La Ley Federal de Trabajo prevé el peor escenario que podría traernos el CONAVID-19. Dicha ley trae reglamentado y fundado un artículo el cual establece que en caso de que el gobierno federal decretara el CONAVID-19 como una pandemia, los trabajadores tendrían un goce de sueldo mínimo, pero hoy el día el titular del Ejecutivo no ha manifestado mediante un decreto en el cual se realice y se manifieste que el CONAVID-19 es una pandemia. El día de hoy el sector más vulnerable son los obreros, así como los empleados que necesitan un sueldo para poder subsistir mediante esta crisis. Se le exige al titular del Ejecutivo que tome las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad social y a un sector que el día de hoy es muy vulnerable.